Otro tema, los índices bursátiles cayeron este 2018 y para este año, 2019, que acabamos de comenzar el panorama, es incierto. Veamos más detalles en la siguiente entrevista. Así es, amigos televidentes, nos acompaña Eduardo Acevedo, especialista en mercado bursátil. Muchas gracias por acompañarnos y hablar sobre este importante tema, Eduardo. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estos temas son muy importantes porque cualquier persona puede aprender y más que todo por un tema de diversificar el capital propio. Es importante conocerlo. Bueno, para iniciar, ¿cómo cierra el mercado bursátil en el 2018 y cuáles fueron las principales afectaciones que tuvo este mercado? En el 2018 fue una situación muy compleja porque Donald Trump, con el tema de las imposiciones arancelarias hacia China y la famosa guerra comercial que se está dando con China, esto ha provocado una caída en bolsa. Más que todo porque al final los inversionistas están con muchas expectativas de lo que va a suceder o lo que se va a proyectar para más adelante. De hecho, la bolsa llegó a un pico muy alto el 20 de septiembre. El ESAM Piquinieto, que es un índice bursátil que persigue a varios sectores industriales, llegó casi 3.000 puntos. Pero debido a todos estos temas, pues tuvo una caída de 15% de corrección, le llaman corrección de bolsa, y en términos generales, pues todo cayó. Y principalmente el Nasdaq, que es el que preside a todos los sectores tecnológicos, se corrigió un 20% de su valor. Entonces, esto ha provocado cierta fatiga en los compradores, lo que ha provocado abaratamiento de los precios de los activos. ¿Cuáles fueron los rubros más afectados durante el 2018 y a qué se debió principalmente? El rubro más afectado es tecnología. Lo que pasa con tecnología y biotecnología es que es el mercado más volátil. Es decir, es un mercado que constantemente está a las expectativas de los inversionistas. Hay mucho movimiento y expectativa de las grandes compañías como Apple, Amazon, Facebook. Entonces, cualquier mala noticia provoca mucho pánico o temor en los inversionistas. Entonces, te puedo decir, el Nasdaq, o el Nasdaq Compósito, en términos generales, fue el que más se corrigió, llegando a un 20% de corrección de bolsa. Bueno, y muchos nicaragüenses se estarán preguntando si realmente yo puedo invertir en el mercado bursátil, siendo un emprendedor, siendo un pequeño o mediano empresario, o siendo una persona natural. Por supuesto, cualquier persona puede invertir en bolsa. Todo es tener, verdad, nada más, cumplir con ciertos requisitos. Es decir, yo, por ejemplo, soy inversionista en bolsa, no tengo un trabajo fijo, es decir, estoy dedicado a estos temas. Yo soy capacitador en inversiones bursátiles. Y la idea es tener, manejar un presupuesto, ¿no? Por ejemplo, el corredor de bolsa que a mí me conecta a Wall Street no me pide un fondo mínimo de inversión. Es decir, es simplemente entender el mercado, comprenderlo, estudiarlo, para posteriormente tomar una decisión de inversión. Entonces, por ejemplo, ¿qué te pide un corredor de bolsa? Te pide, por ejemplo, un pasaporte actualizado, tener una cuenta bancaria local, porque lo que te dice es realizar una transparencia internacional y llenar alguna información general que ellos te piden. ¿Con qué presupuesto o con qué capital puedo incursionar a bolsa de valores? Esa es una pregunta muy importante que siempre me hacen. Es decir, no es necesario tener un fondo mínimo, porque el corredor de bolsa que a mí me conecta a Wall Street, por ejemplo, no me pide un fondo mínimo de inversión. Es decir, uno puede arrancar con cualquier tipo de presupuesto, 500 dólares, 1000 dólares, 2000 dólares. Lo que pasa es que comenzar con un presupuesto muy, muy bajo puede afectar en términos de costo, porque al final, cuando vos envías dinero a través de una transferencia local, pues te pide una comisión, el banco local. Y varía en dependencia del tipo de banco. Y, asimismo, por cada operación que uno realiza, también hay un corredor de comisión. Es decir, un broker, un corredor de bolsa, vive de las comisiones. Entonces, es importante tal vez, la cifra que yo recomiendo son 3000 dólares, porque el broker que yo utilizo, al final, me exime de las comisiones. Entonces, es una muy buena oportunidad. Bueno, mencionaste que cayeron los índices bursátiles en el 2018, pero, ¿qué tan rentable podría ser para un nicaragüense o para una persona que esté interesada en invertir en bolsa de valores para el 2019? El 2019 lo que se viene, o lo que se predice o proyecta, es una recesión en Estados Unidos, para finales de 2019. ¿Aún así se puede ganar? Por supuesto, es decir, en el mercado uno puede ganar cuando los mercados suben, es decir, en tendencias alcistas o tendencias bajistas, o incluso en tendencias neutrales. Es decir, siempre hay tres oportunidades para ganar o también para perder, ¿verdad? Es decir, este es un mercado especulativo, eso hay que entenderlo. Yo siempre lo relaciono con qué rentabilidad te puede ofrecer la banca comercial versus la bolsa. Es decir, yo, por ejemplo, estoy invirtiendo en una compañía que me está generando 8% de rentabilidad anual en base a mi monto de inversión. Es decir, un 8% al final es mucho más alto que un certificado de depósito, por ejemplo. Existe una gran diferencia también porque está el tema de la liquidez. Es decir, un banco descongela el monto durante un periodo específico en la bolsa o uno puede comprar y vender cuando se desplaza. Es decir, la liquidez es inmediata. Por lo tanto, para mí al menos es mucho más efectiva y rentable. Bueno, muchas gracias, Eduardo Acevedo, por esta amplia entrevista que nos ha brindado y, por supuesto, darnos información de cómo poder acceder a la bolsa de valores en el mercado internacional. De esta manera, amigos televidentes, retornamos a estudio. Hacemos una pausa. Y ya regresamos con más información.